La organización terrorista ETA ha afirmado que el desarme es un medio para impulsar el ciclo independentista. Así lo ha explicado en un comunicado publicado en el diario Gara coincidiendo con el Día de la Patria Vasca. En el texto además defiende acelerar un proceso sociopolítico e institucional que posibilite decidir de manera democrática el estatus político. La banda que no se refiere a su disolución anuncia que impulsará un debate interno en el que tomará medidas para avanzar hacia un Estado vasco. En el comunicado también hace un análisis del desarme y agradece el compromiso de los denominados artesanos de la paz y que iniciaron la relación con la banda para desbloquear la situación. También subraya el apoyo de las instituciones vascas, aunque apunta que en el último momento haya habido alguna chapuza. Además destaca la voluntad expresada por todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales para seguir trabajando en las soluciones. Y consideran que el desarme ha sido todo un éxito gracias a la fuerza popular y cree que puede haber lecciones para el futuro.